¡Ja, ja, ja! Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Y cuatro patitos volvieron atrás ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cuatro! Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Y tres patitos volvieron atrás ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres patitos salieron a nadar! Por la colina y más allá ¡Ja, ja, ja! Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Y dos patitos volvieron atrás ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos patitos salieron a nadar! ¡Por la colina y más allá! Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Y un patito volvió hacia atrás ¡Uno! 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 Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Y ningún patito volvió hacia atrás Mamá pato salió a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo ¡Cuac, cuac, cuac! Y a sus cinco patitos vio regresar Mamá pati chau ¡Uno!